Vamos Nacional, vamos, ahí intenta el decano de fútbol uruguayo con Lozano por la izquierda Intenta recuperarla, hace rebotar y es lateral para el bolso en defensa Frocom, ahora en la UAM, en la gira de la logística, en la nave y por el Evalindia Y Frocom en la UAM, el rojo uruguayo para el mundo, por pedido 0.98, Frocom Vamos bolso, la pelota que Lozano se la entrega al toro, el toro para Lozano Lozano que perfil cambiado va, toca y apoya con la borda y sale desde el fondo el bolso Así como la mayoría, en el que es artesano, Rick Lozano y es industria uruguaya Nueva imagen, con la calidad de siempre, artesano, queso, queso, artesano, punto, con punto Uy, la pelota que otra vez la tiene allá, muy cortado en el inicio del segundo tiempo Sí, sí, cortado, le cuesta progresar a los dos equipos Había arrancado de vuelta, pero ahora se estancó de vuelta allí en la mitad de la gana Vamos por esta, bolso, ahí ataca Nacional con Ocampo por derecha Espera Joan, espera Fagunda en el área Ahí Ocampo lo mandó a correr a Piquita, es buena esta, lindo centro al área La tiene el pudo del toro Gol, gol Gol, gol De nuestro querido Nacional, Fagunda, de golpe de cabeza en el área Gol, gol Se ve al escudo Fagunda, que no había hecho un buen partido Señoras y señores, pero es goleador Acá estoy yo, digo una voy a tener, habilitame bien y ha ido Campos, se juntó para la derecha con el punista, lo mandó a correr a Campos, última línea, de ahí se levantan los centros, cargó Suárez cargó Fagunde y el toro de pique al piso, cabezó al poste izquierdo de Grito para definir Rotable con los ojos bien abiertos, no había tenido un buen partido, no estábamos llegando con claridad, habíamos mejorado en el segundo tiempo, pero Fagunde muestra sus dotes de goleador en este Nacional, que pasa ganar 1 a 0, para vos Palma seguid poniendo las entradas como la ponés, arreglá la cancha por favor, mínimas condiciones, ni venta de agua, una vergüenza Nacional 1, para vos Palma Liverpool 0, Nacional no va y en un momento donde el partido había bajado, había achatado, se devuelta en la mitad de la cancha, apareció el que no había tenido para nosotros un buen partido, el que estábamos reclamando el cambio ya por el colo Fagundes, el gurí goleador el gurí potente, el que conocimos cuando comenzó allí en primera y que había bajado su rendimiento, apareció en este partido para poner el primer gol de Nacional, la apertura del score, en un momento clave Nacional se pone a ganar 1 a 0 ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Cuándo la recarga!